estamos activos como están mi gente como cojones han estado vamos a escuchar esta canción que me recomendaron ahí un saludo a todos mis signos de cuba y que me recomendaron esta canción que es un reparto cubano el rey vikingo rey el vikingo el yonki en mi mundo yo fluyo vamos a ver el yonki el rey el vikingo me mata en lo tuyo nunca voy a confesar que te quiero que sé que soy tuyo soy fuerte por fuera pero por dentro siento que me destruyo aunque sea incoherente en mi mundo yo fluyo que flow ese pelo eh en mi mundo yo fluyo pretendo gritar que soy fuerte y apenas murmuro arrancarme este ego no puedo casi me destruyo y aunque sea un gruente en mi mundo no es tuyo esto es como es un reparto muy diferente a lo que yo he escuchado m me gusta el mensaje que tiene la canción en mi mundo yo fluyo dice una retirada de tiempo en el cual día yo no puedo comer si no quiero cambiarlo sería imposible rendirme no forma parte de mi plan yo soy incorregible somos por los opuestos cosas que al final somos que incompatibles nuestra guerra que esterna no tiene el final nos hacen indestructibles si muriera quisiera volver a nacer de este modo de ti yo no quiero mi gaja yo lo quiero todo contigo ni me mató viene conmigo del lodo conmigo estuviste luchando codo con codo pero cantan bien cantan bien la palabra que son de verdad no se las llevan el viento nunca vamos a confesar que te quiero aunque sé que soy tuyo me gusta la voz del señor este no comienzo y apenas concluyo y aunque sea incoherente en mi mundo yo fluyo en mi mundo yo fluyo pretendo ahorita que si fuiste y apenas murmura arrancamos tengo no puedo que si me destruyo y aunque sea incongruente en mi mundo yo fluyo si muriera quisiera volver a nacer de este modo de ti yo no quiero mi gaja yo lo quiero todo hoy estoy en la cima mirando calles desde el lodo conmigo estuviste luchando codo con la letra tiene como que un mensaje profundo soy un hombre correcto y no fijo comportamiento las palabras que son de verdad no se las llevan viento sonrisa y lo siento sonrisa y lo siento en mi mundo yo fluyo en mi mundo yo fluyo es un vídeo donde se muestra la importancia en la relación del respeto en las relaciones humanas el respeto de la individualidad de cada persona ok que tiene un mensaje ahí en en se los recomiendo hay un saludo a todos mis seguidores de cuba y si les gustó la canción vayan a escucharlo a darle amor ok 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 y